Cuántas veces conversando con la luna, recordamos de aquel viejo naranja. Un baño dulce, morenita, cual liruga, un probeza, pepumada, de asal. Ella es linda, plateada, recorrer un té, que se va, que n'abranaba, que no hay. Yo no engaño por querer perderte en la mente, solamente me besaba sin cesar. No importa mi vida que pase el sal, este amor sincero no puede morir. Para mí mi vida es un rey de ese caño, y siempre a tu lado quisiera vivir.